Si entras al apartado de perfil y luego te vienes a clasificatoria, vas a encontrar esta pantalla. Aquí abajo, cuando inicie la temporada 13, vas a tener recompensas. Estas recompensas consistían en íconos, gestos, campeones y eternos de la serie 1. Pero ahora, gracias a los cambios de la clasificatoria 2023, es decir, la temporada 13, vamos a tener más recompensas. Estas son completamente gratuitas. Y van a incluir cosas como llaves hashtag, cofres y otras cositas que se pueden desbloquear mientras progresas. Para progresar, lo único que tienes que hacer es jugar clasificatorias. Pero eso no es todo. A partir de la siguiente temporada, la famosa skin victoriosa que nos dan al final de año, la vamos a obtener dos veces. No la van a entregar a mitad de año y a final de año, es decir, va a haber dos temporadas y dos aspectos por clasificatoria. Lo importante del asunto es que ahora no solo van a ser para jugador de oro para arriba, sino que los jugadores de plata y los jugadores que jueguen mucho las clasificatorias van a poder conseguirlos. Yo me imagino que va a ser como los pases de eventos, donde jugando mucho clasificatorias conseguiremos puntos. Y al final de la lista, va a haber como recompensa por estos puntos, las skins victoriosas. Con esto, lo que pretende hacer Riot es que no nos desanimemos y dejemos de jugar clasificatorias cuando llegamos a oro. Sino que estemos todo el año tratando de conseguir más y más recompensas. Así que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que nos dan.